Vamos con el cara a cara para esta batalla que tenemos. Siberson enfrentando a Argueta, 10 años mayor. Siberson en cuanto a la altura, 3 pulgadas también más para él. Y el alcance, una pulgadita más para Siberson, el cara a cara para esta nueva batalla de Combate Américas. Ya pendientes para lo que será este pleito. Ambos con bastante movimiento, calentando el cuerpo. Le toca ir visitando hoy a Argueta, que la última pelea fue en Chicago. Él es de Illinois, de Orland Park, pero hoy le toca pelear contra el californiano en California. Campana, campanita, señores. Para esta batalla de Azul Andergueta, Siberson. Le vamos a mandar un abrazo grande a toda la gente que nos está mirando en Sudamérica. Emiliano Sordi, el argentino, lo está viendo de San Diego, entrenando para su pelea el 31 de diciembre. Nos está viendo también de Argentina, el Molo González. Saludos al Molo, vamos a estar pronto por ahí por Argentina y nos vemos. Y a toda la gente de Sudamérica que nos apoya y nos sigue en las redes sociales. Y a Emiliano, que seguimos. Emiliano, cuando te daba indicaciones en tu pelea, también un saludo, Emiliano. Sí, la verdad que le gané más ganas de saber que es lo que hice yo. Buen derribo con el outside trip de Argueta, que ahora trata de dominarlo. Domina las manos para que no pueda pararse Siberson. Y es de estos muchachos que no deja de meter presión. Todo el tiempo lo vas a tener encimado. Se ha ganado la espalda y cuidado. Sus dos peleas en Combate América se terminaron por Ryan Nekichok en el primer round. Ya está buscando Ryan Nekichok. A ver, a ver, cuidado. Vamos a ver si lo puede repetir. Lo estiró, lo estiró. Espectacular, espectacular. Es su marca registrada, el mataleón y en el primer round. A ver, pendiente el referí. Golpeando ahora para que abra un poquito su rival. Golpea por un lado. Creo que va a buscarlo con la mano derecha. Excelente. Impresionante lo de este muchachito. La rapidez que tiene. La presión que mete desde el inicio. Todas las transacciones son muy buenas. Siempre termina en una posición favorable. Es espectacular. Es como un torbellino. Vamos a ver si puede sobrevivir el primer round. Siberson. Y castigando con poder. Porque los golpes que conecta son golpes de poder. Más allá de la posición que tenga. Es muy fuerte. La verdad no lo pudimos ver todavía más por el combate de América. Pero tiene un muy buen estado físico. Puede aguantar los tres rounds perfectamente. Pero siempre termina la pelea en la primera round. Todavía restan tres minutos. Gastón. Transición ahora por intermedio de Siberson. Pero sin éxito. Y ahí sigue. Ahí sigue pegadito. Como está muy por encima Argueta trataba de dar la vuelta. Pero se dio cuenta Argueta y pudo ajustar la posición. Ahí parece. Ahí parece. Que cola los ganchos. No. Pega. La barbilla el pecho. Muy buen escape. Ahora sí. De darse vuelta. Espectacular lo de Siberson. Espectacular lo de Siberson. Que se fue por atrás. Puso los dos hombros contra el piso. Para que no pudiera finalizar la mataleón Argueta. Que ahora está tratando de defenderlo. Tiene más posibilidades de derribarlo. Y a ver su accionar ahora en defensa. No. Es muy bueno. Ya está. ¡Oh! De nuevo. Estaba luchando las manos para tratar de romper las manos a Argueta. Y fue una muy buena rodilla de Siberson a la cabeza. Pero enseguida. Enseguida. Fue con el double under. Agarró y lo tiró a Siberson. Es lo que decías. Muy rápido. Muy potente. También tenemos la diferencia de edad acá. Que se nota. Son 10 años de diferencia. Él está en su plenitud Argueta. Y todavía le queda tiempo para conseguir otro montajeón en el primer round. 1'40 todavía. Resta. No puede pegar en esa zona de la nuca. Justo estamos lejos acá de la jaula. Pero no tuvo la advertencia verbal, creo, que le tenía que haber acordado. Lo que pasa es que hoy en día este golpe es bien castigado. Pero por lo común el juez da una advertencia verbal. Dice cuidado con la nuca. Y la pelea sigue. Es muy poco probable que los hagan pararse. Y ahí va de nuevo metiendo la presión ahora sobre su rival. Que se le encima la mano derecha que conectaba. Sí, Berson, pero la respuesta rápida de Argueta. Y también la conectó Argueta. Todo el tiempo cambiando los niveles. Amagando al takedown. Golpeando arriba. Amagando al takedown. Golpeando arriba. Espectacular la forma de entrar. Otra vez. Otra vez ganando la espalda. Otra vez con los ganchos. Va a tratar de tirarlo. Sigue castigando y buscando arriba el make-up. Señor. A ver, a ver, señores. A ver, a ver. Cuando resta un minutito. Para que finalice este primer asalto. De nuevo con la multa. Argueta. En la espalda. De Severson. 50 segundos. Ahora lo que está haciendo Severson está tratando de sobrevivir. A ver cómo le va a Argueta en el segundo round. Severson ya estuvo en... En cinco de sus peleas fue la decisión. O sea, él sabe lo que es pelearte en tres rounds. Argueta no. Todos lo vemos que sale avasallando en el primer round. No sabemos cómo va a estar en el segundo y el tercer. Entonces creo que en este momento lo que quiere hacer Severson está es tratar de sobrevivir a este round. Y ver qué tal es Argueta en el segundo round. Pero todavía le quedan. Tendrá segundos. A ver, que no parece que sí. Es profundo. A ver. Es muy profundo. A ver, es profundo. Es profundo, señora. Se va a llevar. Se va a llevar. Y ahí está la victoria. Para Adán Argueta. Por rabia de la submisión. Con él se mata al león. A ver, Gastón Reino. Otra vez más. Tercera victoria en la jauna de Comate Américas por Mataleón en el primer round. Ya es una marca registrada. Yo lo decía a la hora de que estaba saliendo Argueta. Me arrepiento de no haber apostado en poder. Ladies and gentlemen, here is the time. Four minutes, 46 seconds of round number one. El tiempo cuatro minutos y cuarenta y seis segundos del primer asalto. El ganador por submisión. Your winner by submission, Dan Argueta. Bueno, ahí estaba la victoria, entonces, para Adán Argueta.